Hoy te muestro cómo preparar estas mini chocotortas express. Lo primero que vamos a utilizar son 100 gramos de queso crema, también 100 gramos de dulce de leche, puede ser sin azúcar, el de tu preferencia. Vamos a mezclar muy bien y también vamos a triturar unas galletas, puedes utilizar las que a ti más te gusten, las de tu preferencia. Luego a media tacita de agua le vamos a agregar media cucharadita de café instantáneo y esto es para humedecer las galletas. Acá ya podemos comenzar a armar nuestras tortas en unos vasitos o en unas copitas. Comenzamos agregando galleta molida, luego una cucharadita de café para humedecer la galleta, la mezcla que hicimos de dulce de leche y así vamos armando hasta completar todo el vasito. Cuando ya terminemos de armar lo que vamos a hacer es decorar con la misma galleta molida. Y acá ya tienes un postre súper fácil y rápido de preparar.